¿Qué tal amigos de Domingos de Fama? Los saludos a tu amigo Jacob Ramírez aquí como todos los domingos transmitiendo y presentando talentos en esta ocasión porque está con nosotros el compositor Alejandro Rafael Pistano que nos viene a hablar de sus nuevos proyectos así que lo vamos a invitar a pasar aquí con nosotros adelante señor compositor ¿Qué tal Diego? ¿El Domingo de Fama de nuevo? ¿No? Pues el igual así que pues adelante a ver qué nos vas a preguntar ahora bueno pues queremos saber acerca de sus nuevos proyectos después de presentarte como compositor ya profesionalmente pues que no sé ¿Qué ha hecho desde este día a la fecha? Sí, pues creemos que tuvimos el honor que nos apasionara la banda Marquicheta de Jalisco y tanto tú como sus reconoceros también pues este es el padrino el igual este doy gracias por este paso estuvimos juntos y pues bien este proyectos proyectos este más que nada pues no los esperábamos tan tan pronto pero pues ya viene primero viene la segunda grabación es un grupo de digamos no sé más o menos de donde sean ellos porque son de pueblo es un grupo todos miranos y pues este pues ya viene la segunda grabación y pues este es un tema que se describió construyendo el Matarcal Sinaloa con los profesores ya consagrados ¿verdad? y pues bien este ahí les estaremos haciendo Jalé este nos estuvieron escribiendo pero por lo pronto ya se está haciendo otra segunda grabación ¿verdad? y pues yo a mí me gusta trabajar en conjunto ¿verdad? yo proyecto las acciones ya como grupo y pues yo cuando tengo la casa yo provoco las acciones de mis compañeros que seguimos juntos y pues a darle ¿verdad? porque esto es la fin así es y bueno aparte de esta canción a la otra agrupación que les vaya se vaya a grabar tus canciones ya individualmente individualmente está ahora sí que le mando un fuerte abrazo a mi pariente Marietti Nuevo San Andrés a Margarito y a todos los integrantes al igual voy a compartir este video para que lo escuchen y pues ahora sí que pues ahí está apariente la canción que en igual hay más temas pero en igual pues este es un honor que nos grabara es un honor porque me gusta mucho la música de Marietti y el tema que quisiera visitar es algo muy personal que me agrada y le llegaría mucho a la gente ¿verdad? bueno vamos a hacer más rápido en las preguntas ¿cómo se gana la vida Alejandro? porque ya sabemos que no cuentan con patrocinadores nadie que lo apoye en su carrera ¿cómo le haces? ¿de dónde se hace el dinero? pues estoy trabajando trabajando para una mayeco dejándole muchas ganas y pues reuniendo el dinero con ahorro y proyectarlo proyectarlo y es el esfuerzo de nuestro trabajo y estar aquí de pie en su foro y igual agradezco el apoyo infinito que he tenido de ti y ahora que más que nada he ido conociendo aparte de nuestro trabajo profesional hay una persona muy y es lo que nos parece que nos parece pues aquí estamos para apoyar los talentos que quieren salir adelante pues tú eres uno que está luchando sin importarte los malos que pongan bien no importarte las tres velas por estar componiendo entonces para nosotros es algo admirable y somos talentos que nosotros apoyamos sí, así es y pues bien autoriza a platicar las buenas ¿verdad? y ya pues adelante será pues las malas las malas es positivo ¿verdad? para allá también no pues para nosotros es un honor tenerte aquí algo que quieras decirle a tu público a través de Domingos de Tama no pues este agradecer infinitamente a toda la gente que me apoya y que me quiere y que me conoce personalmente ¿verdad? y pues aquí estamos proyectados de una manera pues el Alejandro Rafael quita lo que ¿verdad? no hay no hay maquillaje aquí no hay maquillaje aquí así no o sea así no estamos eso es algo bien importante porque se dicen las cosas están ahí como son no andamos con quien disfrazando con quien mañana sino aquí como castilla aquí hablamos mucho y se nos empiecen también mucho sí así como como te decía hace rato anda uno cantado y todo pero pues bien es la vida del artista siempre va a andar cantado siempre va a andar alberado siempre va a andar con apre sí así es y es muy bien muchísimas gracias y pues aquí a Diego Ramírez de Domingos de Fama pues adelante que tengan la oportunidad de tener un talento musicalmente cualquiera aquí está Diego Ramírez para apoyarlos ¿verdad? él ya es cuestión de que quieran abrir la puerta y pues adelante ¿verdad? ya los demás vienen poco poco allí así es amigos pues si tú tienes talento aquí te esperamos en Domingos de Fama solo tienes que comunicarse con nosotros a través de las redes sociales mandarnos un teléfono o algún video donde cantes o bailes o toques algún instrumento con mucho gusto estarás aquí con nosotros con Diego Ramírez así es con Diego Ramírez bueno pues ¿algo más? ¿qué quieras agregar? no pues una bendición una bendición más que nada con todo lo que está pasando ¿verdad? y es parte del tiempo que hemos trabajado para que nosotros y de otra palabra pues dar gracias a Dios nada más y a descansar también así es amigos después de aquí a veces quieras tocar mi casa tengo que relajarme tardito no pues sí es cierto bueno amigos ustedes los miembros de Fama les encargo la página suscríbanse al canal de YouTube síganos en Facebook también sigan a ver ¿cómo te encuentras en el Facebook? vengo a mí me encuentras como Alejandro Rafael Quintana así 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 no tengo nombre artístico me gusta que me conozcan por nombre como eres como yo soy y ahora sí así que la idea es dejar huevos con los hombros y ahora pues respetable respetable ahora sí que el profesor ha visto como un nombre así un poco para adelante pero yo quiero tener un nombre y pues ahí me encuentro en la página de Facebook y ahorita no tenemos Twitter ni nada pero Instagram así es amigos artistas cantantes si están interesados en las canciones de Rafael Tizano Alejandro Rafael Tizano no Alejandro Rafael Tizano busquenlo en Facebook así tal y como es su nombre ahí lo encuentran para que se pongan en contacto y pues por supuesto puedan escuchar sus temas para que le graben una canción claro y pues a ver pues ahora sí que como dices grabarlo sí fíjate que soñamos con con este que nos saben los grandes es algo que algo va a pasar es algo que me atrevo a decir aquí en la edición en el programa que eso es un sitio en el final que se está en el programa ¿verdad? así es bueno pues de nuevo muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en los amigos de PAMA y pues los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube como yo lo repetí en Facebook también estamos y por supuesto compartan esta transmisión esta entrevista porque Domingos de PAMA siempre les trae las mejores noticias de sus artistas favoritos y de los nuevos talentos así que amigos nos vemos próximamente no bueno se me olvidaba este miércoles estaremos en rueda de prensa para el próximo baile del 16 de junio que se estará llevando a cabo aquí en Villa de Álvarez en el Vigapalenque estén pendientes porque les traemos muchas sorpresas solamente tienen que contactar Domingos de PAMA está siempre ahí porque ahí les vamos a dar toda la información de los próximos eventos aquí en así que unas palabras ya para discutir un honor que nos hayáis entrevistado nuevamente y pues gracias Diego gracias Domingo y pues adelante Domingo te PAMA te PAMA y pues vamos vamos adelante para para que nos vayan gracias amigos pues les agradezco por todo su apoyo hoy les presenté aquí de nuevo a Alejandro Rafael Tizano uno de los mejores compositores de Colima que está luchando por su sueño y con nosotros aquí estamos también apoyándolo así será por último quiero mandar un fuerte abrazo a la familia a Velázquez por igual en especial a Jaime Velázquez con nuestro Jaime Velázquez vocalista de los dueños del Sol y con los compositores grandes temas como María Emilia Soltas María Daniela Márquez José Veneno que le ha dado José